Quiero leer una palabra aquí. Hermano, esta palabra no la busqué yo. Yo abrí la Biblia, le dije, Señor, háblame. Y aquí hay un título en el capítulo 14 de Jeremías. Tiene un título que dice motivo, mensaje con motivo de la sequía. Pero yo quiero leer del verso 10 en adelante. Jeremías, capítulo 14. Verso 10 en adelante. Y leo palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos mis hermanos. Están conectándose ahí. Dice así. Así ha dicho Jehová acerca de los pueblos. Acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre y no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos sus profetas y el pueblo a quien profetizan será echado de las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre entre ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas y sobre ellos derramaré su maldad.